Son las 6 de la mañana, 36 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. La agenda informativa de 6 de la mañana a 8 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, y de 7 y 30 a 8 estaremos hablando de política, de política, la sección de la clave política, cómo se está moviendo la política en el departamento de Arauca, fin de semana agitada por lado y lado en esta región del país, también estaremos hablando con precandidatos, perdón, con precandidatos y también candidatos, los precandidatos son los que están inscritos y aún no tienen aval, pero los candidatos ya son los que se inscribieron y ya el partido les ha otorgado el respectivo aval. Estaremos hablando de 7 y 38 de la mañana aquí en la sesión La Clave Política. 6 de la mañana, 37 minutos. Y siguiendo con el desarrollo de las informaciones, pero antes quiero hacer un pequeño comentario sobre la empresa de energía de Arauca en el arco. No sabemos qué está pasando. Fin de semana, varios días, desconexiones, apagones y la verdad que la comunidad se está quejando porque se están quemando los electrodomésticos, equipos. Aquí en nuestras oficinas de ahora en adelante toca dejar todos los equipos apagados porque este sector vive a diario con corte de energía y no sabemos por qué. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que esta falla lo que quieran es buscar? Es como la noticia que salió la semana pasada, como la visita de los españoles a la empresa de energía, donde el mismo gerente, el señor Eduardo Villamizar, confirmó mediante un comunicado que o hizo un llamado también para que investiguen qué funcionarios de la Junta Directiva se reunieron con los españoles. Pero la verdad que está preocupando las horas de la noche, todo el mundo esperando el día domingo, lo del reinado de que están tramitiendo por los diferentes canales de donde estaba participando Arauca y no, como dos horas sin el servicio de energía, cuando yo creo que llegó la energía ya habían coronado. O sea, no sabemos qué es lo que está pasando con la energía. Siempre nos envían, no, que un comunicado, que una desconexión que no estaba programada, o sea, de un momento a otro. O cuando no, es que en las redes se presentó un daño, unos pajaritos hicieron un nido y eso hizo que saliera la línea de interconexión eléctrica. No sabemos qué está pasando en la empresa de energía. Este señor Eduardo no le da la cara a la prensa, no contesta ni el teléfono. No sabemos. Anteriormente cuando el gerente no hablaba, hablaba la gerente comercial. Ahora no sabemos ni quién es la gerente comercial. No sabemos qué está pasando en la empresa de energía. Y los funcionarios les da miedo hablar, de pasar la información a los medios. Mire, está sucediendo esto en el AR. Ojo que en el AR es de nosotros los araucanos, debemos de cuidarla, esta empresa. Pero la verdad preocupa esta situación que está presentando en la empresa de energía. Fallas todos los días, desconexiones todos los días, pero el recibo llega puntual. El recibo llega puntual. Y vaya, no lo paguen, porque una vez le están llegando los mensajes al celular. Ojo, su factura está vencida. Ojo que ya hizo, ya se cargó al sistema la orden de suspensión. Pero también den resultados. También den resultados. Porque la verdad, esta empresa no se puede dejar acabar por capricho de algunos en el departamento de Arauca o por capricho de algunos negocios. Hay que salir a hablar, señor gerente Eduardo Villamizar, a los medios de comunicación para que los periodistas pregunten, indaguen qué es lo que está pasando y usted es respuesta sobre esta empresa de energía. Ahorita viene una campaña política. Aquí es donde tienen que estar vigilando los entes de control de los recursos. ¿Qué está pagando? ¿Qué se está moviendo en todas estas entidades? Porque la verdad, no se vaya a utilizar la empresa de energía para alguna campaña política. No sabemos. Pero la verdad que está preocupando. Más bien, ¿qué pasó, gerente, con el contrato en el detame de 16 mil millones de pesos? ¿Qué pasó? Hubo debate en la Asamblea, pero como pareciera que eso quedó fue allí, solo hay una apertura por parte de la Contraloría General de la República, pero no aquí en Arauca, en la capital, en la capital del país. Porque aquí en Arauca, la nueva gerente de la Contraloría, pues, su esposo fue gerente en el ART también. Ha sido gerente en el ART. Entonces, ¿con qué cara va a investigar o con qué va a investigar una persona que su esposo fue gerente en el ART? Y hay denuncias de compra, de la compra de energía. También nos dicen que se incrementó el precio de la compra de energía, debido a que cuando se fue a hacer la compra, este gerente llegó y echó para atrás la compra de energía y por eso se incrementó un poco el valor. Pero no salen a dar la cara, no salen a decir, bueno, si fue verdad, se incrementó la compra de energía para Arauca, sí o no, pero no. Todo callado, pero el recibo puntual y hay que pagarlo porque si no le cortan el servicio de energía, se lo suspenden. Entonces, no sabemos qué está pasando de verdad en esta entidad de Arauca, en el ART. Desconocemos por qué tantas desconexiones, por qué el gerente no le da la cara a los medios de comunicación y al pueblo araucano sobre cómo está la empresa de energía en este momento, si es viable, si tiene recursos o qué se está haciendo o qué recursos se han gestionado a nivel nacional para el departamento de Arauca. Preocupa la situación de la empresa de energía de Arauca, todo el mundo guarda silencio allí en el ART, no sabemos qué es lo que está pasando, sólo a través de comunicados y comunicados escuetos, son lo que envían a la empresa de energía por parte de los funcionarios, pero la verdad que la comunidad araucana necesita saber qué está pasando con la empresa de energía de Arauca, que es patrimonio de los araucanos, que es de Arauca y que no nos vaya a pasar como en Venezuela, que acabaron con las empresas de energía y luego se presentan racionamientos, no hay energía a veces en sectores y la verdad que Arauca no puede seguir en esta, Arauca tiene que tener un rumbo para la comunidad araucana, viene una campaña política, hay que pensar por quién votar, por quién de verdad merece que rija los destinos del departamento y de los municipios, no lo hagan porque le dieron una ayuda, no hágalo porque creen ustedes que es la salvación de Arauca o que puede mejorar Arauca, pero no lo hagan porque él es mi amigo que yo lo quiero mucho, venía todos los días a comer aquí, que se la pasaba sentado aquí, no, no voten de corazón, hay que votar, es por la verdadera persona que creen ustedes que pueden, que puede mejorar porque no va a salvar o no, pero que puede mejorar un poco al departamento Arauca, nos escriben, nos dicen que la procuraduría debería investigar, pero aquí los entes de control parece que no sirve, es más, aquí me acaban de escribir la procuraduría, aún no conocemos fallos que deben de ser de primera instancia por parte de la procuraduría regional de Arauca, no sabemos, es más, es que ni conozco a la procuradora o al procurador, no sé ni quién es, ni quién es, porque nunca le dan la cara a la prensa tampoco, entonces si los entes de control no le dan la cara a la prensa, pues qué se puede esperar, el único que sí vemos que cada rato sale a los medios de comunicación es el director de fiscalía sesional de Arauca, de diferentes casos, de corrupción, de microtráfico, de captura de guerrilleros, captura de delincuentes, pero la procuraduría no, con todo respeto, no sé ni quién es el procurador o la procuradora regional de Arauca, no la conozco o no lo conozco, pero la verdad que aquí como nos escriben deberían de entrar a investigar, a hacer una revisión qué es lo que está pasando en Enelar, porque es que preocupa todos estos apagones, ¿por qué? ¿por qué todos los días hay apagones en Arauca? Que no, después no, que tenemos que desconectar, ayer dejaron como seis o ocho veredas del municipio de Arauca sin el servicio de energía, y es que los señores de Enelar piensan que en esas veredas de pronto no tienen lácteos, que donde hacen el procesamiento de lácteos, queso, leche y todo eso, piensan que no tienen, que se les puede dañar, ni les avisan, solo mandan el comunicado y ya las desconexiones ahorita a las 10 de la mañana y listo. No, hay que avisar con tiempo, pero estas desconexiones todos los días, desconexiones sin programación, creo que no está bien. Algo está pasando en Enelar, algo está pasando en la empresa de energía y la verdad que los entes de control deben de iniciar a investigar qué es lo que está pasando, porque a nosotros los medios de comunicación no nos dan información absolutamente de nada, el gerente no le da la cara a los medios de comunicación. Es más, yo la única vez que lo entrevisté fue una vez que hubo un debate en la asamblea donde él mismo hizo que habían, que de los 13 miembros que integran la junta directiva para comprar energía, solo participaron tres, que los otros 10 no participaron, se desconoce. Bueno, ¿y dónde está esa investigación? ¿Qué pasó con estos funcionarios que se reunieron para comprar la energía y no convocaron a los demás integrantes? Allá hay algo, allá en Enelar hay algo, hay algo oscuro, hay algo oscuro y la verdad que preocupa esta situación, nos dicen que toca una acción popular, lo que pasa es que no sabemos qué pasa con los entes de control, la verdad, la verdad no sabemos y la verdad que está preocupando esta situación que se está presentando con la empresa de energía de Arauca. Los araucanos desconocemos qué es lo que está pasando, díganos, no, mire, es que las líneas tal, es tal, están en pésimas condiciones, cualquier pajarito o algo, torpieza una línea y se sale, y se sale del, 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 se sale la línea del circuito y nos toca suspender, revisar dónde fue y eso, pero es que no pueden dejar a Arauca de un momento a otro sin energía tres, cuatro, cinco, seis horas, si los electrodomésticos se queman, los equipos se queman, ¿quién responde? No, que hay que demandar a Enelar, a ver cuándo les responde a estas personas y la verdad que se debe aclarar, se debe aquí, aquí se tiene que hacer un llamado también al gobernador del departamento de Arauca, Willington Rodríguez, por favor, qué es lo que está pasando con la empresa de energía, qué es lo que sucede y la verdad que hay algo que no cuadra allí en esta empresa de energía con estos apagones, estos cortes y que la verdad se necesita que se esclarezcan los hechos que están pasando en la empresa de energía Arauca en Elar. Son las seis de la mañana, cuarenta y nueve minutos, quería hacer ese comentario porque es que la comunidad durante el fin de semana nos escribían, nos preguntaban qué está pasando, pero bueno, como se dice, si los de Enelar no dan explicaciones, uno sí, cómo hace para obtener las explicaciones. Hoy deberían de salir a hablar, a dar una rueda de prensa al gerente, de decir, no mire, lo que pasó fue esto, esto, esto y esto, y no mandaron subalternos, porque es que a veces mandan a unos subalternos a hablar y ellos pues hablan lo necesario, no, necesitamos es que hable el que conduce el barco, el que dirige el barco, el capitán del barco, es el que se necesita para que esclarezcan todos estos hechos. Seis y cincuenta minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales. Y pasando a otro tema, pues se está esperando que se firme por parte de la inspección de policía de Arauca esta acción para hacer el desalojo en el sector de la cancha de los guires. Ya está todo listo. Pues según el secretario de gobierno del municipio de Arauca, César Valderrama, nos dice que durante el transcurso de este semestre se tiene que hacer este desalojo, que ya se tiene que firmar por parte de la inspección de policía, hay que acabar ya con esta olla. No todos los que viven allá son personas malas, allá hay buenas personas, hay personas que de verdad merecen un techo, pero es que hay otras que las dañan, hay otros que dañan el sector y la verdad que allí se necesita ya que hagan este desalojo del sector de la cancha de los guires para acabar con este foco que tiene prácticamente o donde allí se mueve el microtráfico. En horas de la noche nadie entra, es que ni la misma policía entra, tienen que entrar entre ejército, policía y armada para poder ingresar allí. Una patrulla de la policía no entra al sector de los guires, tienen que buscar apoyo. Entonces preocupa el secretario de gobierno del municipio de Arauca, César Valderrama, habló sobre este tema y que se espera que se firme para poder realizar el desalojo durante este semestre que queda del año 2023. Ese es un tema muy particular que se aparta un poco de toda esta circunstancia ya de estos grupos a la margen de la ley y es que guires se ha convertido o se convirtió en tiempos pasados, allá hay gente buena, allá hay gente buena, allá hay familias que no saben, son gente buena, gente trabajadora y que por diferentes circunstancias se apostaron en ese sitio, pero también desafortunadamente hay unos elementos que se han dedicado a la venta y al consumo de sustancias psicoactivas que vienen perjudicando de manera directa a la población araucana y sobre todo a los barrios aledaños al guires. Guires ya tiene un procedimiento policivo, ya tiene una orden de desalojo que está vigente y que fue, digamos que ya está, que se hizo efectiva y que tuvo una tutela pero que igual se rechazó, luego ya es un procedimiento que tenemos que adelantar. ¿Qué sigue? La Secretaría de Inclusión Social, ayer precisamente lo hablábamos en una reunión que tuvimos todos los secretarios del despacho con el señor alcalde, tiene que adelantar una actualización de un censo que se había hecho ya hace un par de años para verificar exactamente qué población tenemos hoy en Guires, para después de eso tomar nosotros las estrategias para atender de pronto a algunos discapacitados que haya, adultos mayores o niños y niñas porque ahí tenemos que entrar. Una vez se haga eso ya con fuerza pública porque ya lo que viene es, como no ha habido un retiro voluntario, se puede hacer el uso de la fuerza medida. Pero tenemos que prestar mucha atención a aquellas personas que tengan niños y niñas, que sean convalescientes, discapacitados, Dios, para ver qué tratamiento se va a hacer con ellos. ¿Qué hemos hecho entre tanto? Nosotros a través de la Secretaría de Gobierno, atendiendo las instrucciones de nuestro alcalde, acompañados de fuerza pública, hemos estado haciendo permanentemente visitas de registro y control en ese sector. Toda construcción que exista en el interior de Guires, que esté desocupada, como efectivamente ha sucedido en estos días, pues va para el suelo. Literalmente, y lo digo así porque es eso. ¿Por qué? Porque esos escenarios que hemos encontrado ya que no tienen a nadie viviendo y que ya están desocupados, se han vuelto en centros para que la gente vaya a fumar, para que se venda las sustancias psicoactivas. De hecho, pues desde luego que la inteligencia está ahí, ¿cierto? Nosotros no actuamos solos, pero hay un componente de inteligencia, de policía y de ejército y de armada que está haciendo su trabajo y eso nos ha permitido actuar, ¿cierto? De hecho, pues hoy, mañana, tenemos también otro ingreso allá. Esas son circunstancias que nosotros no estamos diciendo permanentemente, pues porque necesitamos hacerlas de esas y de maneras prevenidas para encontrar lo que estamos encontrando. De hecho, la semana pasada hubo seis capturas adentro de Wires, de personas que se dedicaban exclusivamente a eso. Entonces, es un trabajo permanente, Miguel. No es fácil, pero esperamos y el señor alcalde así lo ha manifestado y espera que así sea antes de concluir el año. Ojalá y podemos tener recuperado Wires, es decir, desalojado completamente. Son las seis de la mañana, cincuenta y cuatro minutos. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales. Noticias La Lupa Araucana.